Tele 2, 7 de la noche, por Canal 2. ¿Cómo votar por nuevas ideas en las elecciones del próximo 28 de febrero? El día de las elecciones te entregarán tres papeletas. En la papeleta rosada, busca la bandera de nuevas ideas, la bandera celeste con la N de Nayib, y márcala con una X. En la papeleta amarilla, la bandera de la N estará en esta posición. Márcala también con una X, haz lo mismo en la papeleta gris, y recuerda, si marcas más de una bandera, tu voto no contará. Dobla las papeletas e introduce cada una de ellas en las cajas de su mismo color. Vota por nuevas ideas, el partido de nuestro presidente, el de la bandera celeste, el que tiene la N de Nayib Bukele. Ser parte de la mejor red móvil de El Salvador significa que podés compartir tus momentos más importantes, justo cuando están pasando. Por eso tus planes pospago traen más gigabytes, redes sociales ilimitadas, y YouTube desde 22.99 mensuales. Para que no se te escape ningún momento especial. Contratad ya y sé parte de la red móvil premiada como la más rápida del país. La red que nos permite estar conectados para llegar más lejos. Digo. La Santa Tecla del futuro ya está aquí. Presentamos el plan de movilidad urbana sostenible Tecla se mueve y el programa inteligente de parqueos, donde en espacios subutilizados construiremos parqueos muy cerca de ti. Ambos proyectos diseñados especialmente para mejorar tu calidad de vida. Con tu voto seguiremos cambiando Tecla hasta convertirla en una ciudad de primer mundo. PMU. Tecla se mueve. PIP. Parqueos para todos. Que lo bueno siga. Vota. Roberto Alcalde. Ay, cómo huele cuando estoy sin ti. Te necesito siempre junto a mí. Ay, cómo huele vivir sin ti. Nuevo desodorante Rexona en tu tienda por solo una cora. Un sachet contiene la extra protección para los 7 días de la semana. Usarlo es muy fácil. Aplica una gota en la yema del dedo y espárcele en cada axila. Para estar fresco y seco todos los días. Nuevo Rexona Sachet para ella y para él. Protege y huele delicioso todo el día. Rexona, la cora que no te abandona. Ahorro para todos, siempre en tu súper. Harina de maíz, uña blanca, 5 libras. Nuevo precio, 1.90. Sándwich Fred del Chef, 400 gramos. Nuevo precio, 1.50. Crema dental colgate. Máxima protección anticaria, 150 ml. Nuevo precio, 1.75. Blanqueador desinfectante Magia Blanca, 1.895 litros. Nuevo precio, 1.60. En tu súper, cuidar a los tuyos cuesta menos. Súper Selectos, tu súper. ¿Sabes quién ha renovado el 70% de sus candidatos? ¿Sabes quién creó 15 hospitales, su milenio y firmó los acuerdos de paz? ¿Sabes quién creó 760 mil empleos? Sí, fue arena. Y lo sabes, que el odio no te ciegue. Vota sin rencor. Vota con el corazón. El salvador nos une. El salvador nos une. Vota arena. El trabajo es pesado. Por eso se siente tan bien haberlo terminado. Pero cuando el deber llama, no se puede parar. El esfuerzo extra paga extra. Ve para adelante con fuerza. Lo vas a lograr. Más trabajo, más fuerte. El nuevo AMP 365 Forte. Enriquecido con vitaminas que te dan fuerzas para continuar tu día. AMP 365. Energía para cada día. No importa cuánta energía necesites, con AMP 365 tenés energía para cada día. ¿Usted está viendo? TN2. Sonría. Está con el 2. Sé parte de la mejor red móvil con tus planes pospago. Incluyen más gigas y redes sociales ilimitadas. Contrata ya desde 2299. Tigo presenta video viral. Sé parte de la mejor red móvil del salvador al contratar tus planes pospago de Tigo.